¡Eso ha puñado, hermano! ¡Viva la mía! 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 Si no la vuelvo a encontrar, me tendré que reivindar, y contigo arco a lo mismo. No olvides que quien te quiere, que quien te quiere vivir con su ser feliz. ¿Para qué quiero la vida? Si no tengo lo que quiero, me tendré que reivindar, y contigo arco a lo mismo. No olvides que quien te quiere, que quien te quiere vivir con su ser feliz.